Quiero ver qué dan Recién lo empecé chubis, quería jugarlo en vivo O sea, cuando me regalaron la Switch, lo jugué en el avión Lo jugué un rato Pero no seguí la historia, sino me puse a boludear ahí en el mapa para conocer el juego y todo Pero dije no, lo quiero hacer en vivo A ver, tengo cuatro amigos nada más Porque son de Pokémon y ya Vamos a ver qué nos dan Sé que te dan boludeces, tampoco es como que te den Tampoco es que te den mucho Voy a dar el tiempo Para que no sepan, la gente de Ubisoft y Nintendo son muy amigos Lo único que no me gustó de la Switch es que casi no le dura la pila Pero es que depende, Sebas, estás en el 2017 ¿A dónde vas a ir que no vas a tener un puto enchufe? Yo me vine desde Perú a México en un viaje de 11, 12 horas Con escala y todo Y nunca se me acabó Incluso en el avión tiene ese puto enchufe No, no tengo amigos de Zelda Es que Zelda nunca ha sido una franquicia que a mí realmente me haya gustado Recién con este juego estoy entrando a Zelda Verga Dejenme jugar con mis amigos, hijo de puta ¿En serio? ¿Se me está rompiendo todo? ¿Qué onda? Tengo arco ¿Por qué me le hago daño? Espera, espera, estoy acostumbrado al puto control Ya está Pero se me rotó, se me rompió Bueno, acá hay una puta lanz No sé si en la noche sale algo No, ni puta idea si en la noche va a salir algo A ver, ¿cómo es esto? Nunca he usado los amigos No sé cómo funciona Sí, el sonido para agarrar cositas está bueno No sé cómo, no sé cómo funciona esto Ah, acerca el amigo al área Verga A ver, ¿qué me dio? ¿Qué me dieron? Chuleta Carne Florece de la zona más tranquila Y unos hongos gélidos Ya, ya, sí Tengo que usar función A ver, vamos a ver qué me da Mewtwo Bueno, eso me lo dio a todos El honguito Vamos a ver qué me da este Mewtwo Misito super virgen Eso me vas a dar Mewtwo Tienes que darme más cosas Planta medicinal que abunda en el desierto Filete Hongo vertiginoso Y una flosforina A ver, vamos a ver qué me da Charizard Feituin No, te da voladitas Está bien, está bien que te dé cositas así Porque no No alteran el juego O sea, te da unas plantitas Unas cositas A ver, vamos a ver qué me da Charizard Lo mismo Dos filetes Pero ya Bulba de amparo Y vamos a ver qué me da Pikachu ¿Sabes qué juego es bueno? Total Guard Esa fue buena No, al menos a mí me gusta Total Guard ¿De dónde es? ¿De PC? Si pones el de Link de Smash Te da un caballo Sí Sí vi a un amigo Que hizo un video sobre eso A ver, Pikachu Mi último amigo Mi Pikachu me dio honguitos Hongo Bation Pilete Hongo Ferreo Y Bulbar Vale Eso es lo que tengo Creo que los puedo usar una vez al día Sí, sí Algo así es ¿Qué pasa si vuelvo a usar? A ver Ok Vale Entonces ya Mañana los volveré a usar Vale Ok Nos quedamos en Que teníamos que teletransportarnos A la torre Para hablar con el viejo Vale Vale Un día que no puedo Y me olvido Vale 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 Esos hongos son del tamaño De la cabeza Es de PC Es como Age of Empires Oiga Carlos De 2000 Gracias por el follow Bienvenido No, no lo tengo Solo tengo cuatro amigos Tres de Pokémon Y uno de Mario La música Pero el juego Tiene música Ya la magia es Llegas tarde Acaso olvidaste Cómo funciona No No es eso Ahora al grano He citado aquí Porque el sitio Perfecto para localizar el resto Me confunde esta música De mierda Sabías que la tableta seica Dispone de un catalejo Te permite marcar lugar Mi música De dibujito chino Te permite marcar lugares Jodendo colores Ok Vale Tengo que marcar Las runas Esas mierdas Rafa Gracias por el follow Esa es una Te vas a comprar El Rocket League No lo sé Si consigo amigos Que lo quieran jugar Pues sí Esa es otra Me falta una Me falta marcar una Esos son los Ahí está Esa la marqué Sí Esa la marqué Esos son los ¿Cómo se llaman? Santuarios Los santuarios Tengo que marcar los santuarios Creo que me falta una Ah mira Estaba acá Nada más Vale Ya están todos Ahora Jodos Gracias por el follow Bienvenido Y encontrás alguno Creo que tengo que ir A hacerlos Nada más Ya los marqué Vale Vamos A lo que vamos Eran cuatro No es que el juego Tiene música Pero se va poniendo De a poquitos Ahorita Ahorita suena Vale A ver ¿Cuál es el más cerca? Ese de ahí Vamos pues Creo que cogí la lanza Ah no es tan fuerte La lanza ¿Qué es esto? Ah la manito Mira la manito Cómo se mueve No puedes bajar Con la cometa Eh porque todavía No la tengo todavía Tengo que hacerlos Este para que él Me dé la cometa ¿Qué es eso? ¿Le doy? Verga Verga Con estos estilitos Salí de la noche Nomás creo ¿No? Se les cae la cabeza Qué hermoso ¿Por qué no le di? What the fuck Pura basura Tiene No hay manera De que vea Más nítida Y menos borrosa La imagen ¿Se ve muy borrosa? Se ve como Como ploma ¿No? A ver Ahí se ve mejor Se ve gris Si no Se ve como gris Como neblina Sí, es verdad Yo no lo veo así Yo lo veo súper bien En la En este A ver Déjeme ver Qué puede ser Pasa que nunca Nunca usó La ¿Ya se ve mejor? Pero sí Sí, sí me percaté Que se veía Como raro No sé No sé qué onda Yo lo veo súper Colorudo Acá en mi En mi monitor Vale A ver Vamos a hacer El primero De estos ¿Cómo me puedo olvidar Los nombres tan fácil Santuario Tengo que hacer Los cinco santuarios Para que me den Su parabela Que es una mierda Para planear Lo que pasa Es que estoy en un mapa Que está rodeado De precipicios Y básicamente Obviamente No me puedo tirar Ya ni me acuerdo Cuál estaba yendo Creo que estaba Acá arriba No Yo tampoco Nunca juego Zelda Así que si hay algo De Zelda Que debería saber Y lo ignoro Pues les pido disculpas No es mi intención Ni verga Con cuatro cajas Ya te lo dan Ahí está Arriba Solo enfoco A los enemigos Con SL Y seré feliz ¿El SL no es para cubrirme? ¿Se puede ir al techo? ¿Hay algo en el techo? A ver Vi una escalera acá Me refería a que nunca Juegue Zelda Lo que me gusta Este juego Es que te puedes salir De la historia Y hacer otras cositas A ver A ver A ver ¿Cómo ver Acá o esto? Usa los rubitos ¿Qué hace? Oh Un cofre Un spoiler Pero Ah Sí A ver ¿Un arco? ¿Cómo dices ahí? Un arco A ver Entonces Ala Es un arcazo Vamos a botar verdas Descartar 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 Como cualquier juego De mundo abierto No Obvio No puedo pilar nada Es como Me gusta este juego Por esto Ay Como todos los demás juegos Que son de Ya sé Merga Supongo que si me tiro Me rompo las piernas ¿No? ¿Eso era el que había visto? Merga ¿Cómo subo ahí? Supongo que por acá atrás ¿No? ¿O no? Yo creo que por acá Puedo subir Bueno Después de abusar Mis amigos Hoy día Lo que más me sobra Es comida Así que ¿Y qué quieres? Que me quede Con las piernas rotas Todos los juegos Hace demasiado frío Ah A ver Acá creo que Tengo que comer chiles Y cosas que me Que me den calor Acá que se cae el frío ¿Tengo chiles? No tengo chiles A ver Queda acá Combate el frío Electricidad Defensa No tengo nada Para el frío Creo No tengo nada Para el frío No tengo nada Para el frío Otra vez subí O sea Cuando estuve probando Me subí a una de estas cosas Y arriba me comí platos con chile Y aguanté Y aguanté Pero bueno Lo que no sé es ¿Cuál está más cerca? Oh Hay uno en el templo Este Creo que a este Podría ir Porque asumo Que para ir a este Va a estar complicado Porque está entre montañas Este es el que no pude Ahorita Y este Creo que el del templo Del este Es el más cercano Vamos para allá Ya Si encontramos cosas En el camino Matamos Pero ve Eso es genial Que te dé frío Y no puedas subir Porque te mueres De frío Y acá se puede Solo te faltan Unas 60 Lo que si no me gusta Es que se cansa Muy rápido de correr Es como que corro Tres metros Y ya Te canso Sapos Dime que puedo matar El sapo Rana Cargada de energía Que habita en sitios Próximos al agua El cocinero Son ingredientes Pero de cama Verga Puedo cocinar ranas Eso es lo que me gusta De este juego Que descubro cosas Demasiado random Y que hay muchas cosas Muchas formas De Digamos Este Resolver Cosas Oye Y ese Ah ese es el que estamos viendo Puedo agarrar la mariposa Desaparece Desaparece Sin música Estaba mejor Si Ok La verga ¿Puedo pelear con eso? Ivansky De saludos Ah si le hago daño Pero no le hago Casi nada De daño Puede ser amigable Ni lo intentes Ni lo intentes ¿No? Pero le echo daño ¿Eh? Carajo ¿Qué tal Agus? No pelees con eso No tienes para atacarle Pero le echo daño No sé si le hago más daño Disparándole al ojo Pero Me voy a gastar Todas las balas ahí Pero quiero ver Que me da Siento que algo bueno Me va a dar Ah si O si le tengo que dar En el ojo ¿Qué hago con estas vergas? Mis flechas Mis flechas Estén 50 flechas En el bicho Pero lo puede matarme No vale la pena Le haces daño Porque tienes un arco De 14 de daño Ah La pregunta ¿Puedo conectar el switch A un monitor Con puerto HMI Para streamear? Casualmente Está jugando switch Por eso pregunto Lo tengo conectado A la capturadora Para capturar Y de ahí Lo mando A la ¿Cómo se llama? Al OBS A ver Antes de ir Al coso ese Quiero ver si hay algo Por acá Me acepto Todas las balas En esa perla No valió la pena Me dio piezas de mierda Pero quería ver O sea De eso trata el juego Supongo Descubrir cosas Y ver si vale la pena Ya vi Que no vale la pena Puedes guardarlos Y venderlos Si ya vi ¡Ay! ¡Verga! ¡No! Otro más Oli Te vales medio pelotudo ¿No? Se muero un rato En atacarte Vale Pero tienes que dispararle En el mismo juego No escucha ¿No? No me está viendo ¿No? Queja de la habitación Tenía el automata Es un poco serial Si el celda está igual Entonces no necesito Un monitor Tengo una laptop La consola no Necesitas una Capturadora portátil Háblales Bueno A ver Este es el segundo Coso que hacemos Santuario Me acordé Puto santuario Raúl Raúl Dameron Gracias por el follow Mi nombre es Azir Tú que entraste a mi santuario Recibe un desafío En el nombre de la Bosa Gilia Filetes y hongos Sí Los gráficos No son la gran cosa Incluso ni siquiera Es full HD esto Pero Si te vas a poner A pensar En que No se ve Perfecto Pues tienes un problema Si no tienes Monitor Lo que va a pasar Es que en tu programa Con el que streamees Vas a tener que ver El juego O sea Tu programa con el que streamees Te va a capturar La capturadora Y ahí vas a ver Lo que estás jugando ¿Qué me dio? Detona un explosivo Sí, mano Ok 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 Casualmente encontré una cosa. No, yo estuve streameando con un solo... Estuve streameando el primer día que no tenía todavía los monitores. Con Zelda estuve streameando con el mismo monitor de la laptop. Pero lo capturabas con el programa de stream. Un poquito incómodo igual. Ok. Ok. Fue el vine a Ux. Gracias por el follow. Me hice daño. ¿Me maté? ¿Me maté? ¿En serio? No pensé que me iba a morir. Sabía que me iba a hacer daño, pero... Erga. No pensé que iba a morir. O sea, sí me voy a hacer daño, pero... No pasa nada. Es un santuario. En el santuario no te hacen daño. Pinche soldo. Ahí está. Ay, Dios. Supongo que... ¿Puedo volver a recoger esto? Creo que tenía para cambiar, ¿no? Bombas. Ah, ok. Esa no rebota tanto como la circular. Obviamente, no es un cuadrado. Vale, entonces... Según mis cálculos... La dejo acá. Salgo a la verga. Vale. Bueno, no lo vieron, pero lo que hice fue dejarla ahí y esperar que llegue. Y como verga subo. La pusieron fácil. Me encanta ese sonido. Ah... Ok, hay un cofre allá. Primero vamos a hacer el cofre y allá hago el puzzle. ¿Me mandas? Si me tiro acá, ¿me mandas? Ok, no pensé que así iba a funcionar, así. Dame algo kawaii. Ámbar. Qué perra que quiero un ámbar. Ok. Puzzles. Interesante. Salió bien. No fue tan complicada la situación. Si me pongo acá, ¿me mata? ¿Qué fue? Uy, hubo un follow, ¿no? Sali, gracias. Bienvenido al canal. Oh, ¿ya? ¿Tan fácil? No hay nada más para hacer por acá. Me... 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 Supongo que esta pelota de acá que está volando es una forma de... Como que instruirte a qué tienes que hacer. No creo que haga algo eso. ¿Qué más puedo hacer? Las minerales se pueden vender. Pero qué, tengo que encontrar un pueblo donde haya algún tipo que me... O alguien que me compre. Lanzo otra, a ver. Warrior, Lillunix. No, llega hasta ahí nomás. Está buenísimo eso. Sí, viene un pueblo. Vale. Hola, señor. ¿Qué tanto lleva el game? ¿Recién empecé? Bueno, o sea, empecé en otro street, pero jugué un poquito y hoy día lo sigamos. A superar las pruebas ha demostrado que eres un verdadero héroe. No mames. La pinche pelota que puse ahí, man. La diosia gilia. Dame, dame, dame todo lo que tengas. Oh, mi medalla Pokémon. Necesito, necesito un fucking Pokémon para... Para Nintendo Switch, maldita sea. ¿Has jugado The Witcher? No. No. Un símbolo de valentía que reciben aquellos que logran superar los desafíos del santuario. He cumplido con mi encomienda de la bendición de Dios en Gil y te acompaño a donde quiera que vaya a balas. Voy a verlo, pero sé que nunca compré. Oh, Raúl, yo estaba igual. Hasta que me la regalaron. ¿Has jugado The Witcher? ¿Con 6 de dólares con las expansiones y DLC? Me lo compré y no me arrepiento. Es que te jugaría The Witcher si ya me hubiese terminado un juego como Zelda. O sea, sé que... ¿Para qué tener otro juego que no voy a acabar si no estoy acabando este? Asumo que estas piedras acá me están indicando algo. Pues nada. No sé que iba a haber algo chévere. Oye, ¿con esto le puedo pegar a los robots? ¿Con estas bombas puedo matar a los robots esos? Déjeme probar. Ya había un robot por acá. ¿Este era? O sea, no era, ¿no? ¿Dónde está el putman? ¿Dónde está el que me está? ¿Ese es? ¿Ese era? Hola. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, sí le pego! Pero no, no le hago nada. Ya no me ves. Vale, no le hice nada. No creo que lo pueda matar con eso. Ya no tengo flechas. Verga. ¡Ese en el! ¡Súbate! Pero habla con él. ¿Cómo voy a hablar con esa cosa? Si me quiere pegar. Vos estás loco. A ver, ¿cuál es el otro santuario más cerca? Para ir a los de... Gracias, Kirito. Muchas gracias por los bits. ¿Todo bien? ¿Tú cómo vas? ¿Cómo van las transmisiones? Me voy a ir a este, creo. Porque estos dos no puedo subir la montaña si no tengo ropa. Me voy a morir de frío. Literal. No te quiere pegar. Te quiere identificar. No me mientas, men. Sí, Diego. Pero yo me acuerdo cuando estuve probando el juego. Porque yo estuve jugando el juego, pero no... No, este... O sea, no seguí la historia. Simplemente estuve probando mecánicas y eso. Y me acuerdo haber tenido unos chiles. O sea, conmigo. Unas comidas chiles. Y con eso mi cuerpo se calentaba. Genial, Kirito. Salió caliente. Luego el sapo. No, pues si de frente me quiere pegar. Te faltan dos. Hijo de puta. Ok. Pensé que ya me ibas a dar algo. Che, viejo puta. Verga. Casi me tiró ahí. Ay, quiero estornudar. Vale, vamos al verde, pues. ¿A dónde está? Está ahí detrás. Está ahí detrás. No está tan lejos, ¿no? Ah, no. Está acá abajo. Ah, pero si está ahí nomás. La pregunta es, ¿me puedo tirar acá? ¿O me voy a la verga? Ah, no. Acá es donde no podía bajar, creo. Porque me moría. Te calienta el chile. Ya, ya. Entonces, a ver. Cómo verga, pues. Cómo verga esto. Primero me voy a hacer comida. Quiero ver si tengo algo para el frío. Porque ya vi que. De acá no voy a poder pasar. Porque está la. La. Como que. El precipicio. Pero. Por lo que yo creo. Es que por acá hay un pasaje acá. El problema es el frío. O sea, no voy a poder ir a estos dos. A estos dos santuarios. Necesito dos más. Y estos dos más. Son estos dos. Tengo que ver cómo llegar. Así que. Voy a caminar. Pues desde donde estoy. Todo esto. Hasta llegar acá. Y ver la forma de. En ese camino. Encontrar algo para el frío. Supongo que con chile. Lo voy a lograr. Porque así había subido antes. O a ver si me encuentro ropa o algo. A ver. Al menos que tenga comida. Por acá para el frío. Tampoco es que haya revisado tanto. Elixir. Energía vital. Frío. Esto me da resistencia al frío. Ok. Ok. Vamos a mezclarlo con. Mira. Para lugares calurosos. Energía vital. Vamos a mezclarlo con esto. Y esto de velocidad de movimiento. A ver. A ver que no está. Vale. Supongo que eso me va a dar cosas para el frío. A ver si tengo algo más. Eléctrica. Defensa. Insectos. ¡Ay! El zapito. Velocidad. Qué lindo. Debería estar muerto. Es lo único que tengo para el frío. Vale. Supongo que en el camino voy a encontrar algo. Porque asumo que de eso trata el puto juego. Lo que me gusta del juego es que le dije en el stream anterior. Que me gusta que cuando cocines veas cada ingrediente en el stream. No es como una imagen predeterminada de cocina. Está buenísimo. Deberías poner tu cámara y los cosos de arriba. Sí. Debería hacer una... Una... Un layout para Zelda. Sí. ¿Qué era eso? Ah, pescado. Los puedo agarrar, creo, ¿no? Porque yo le estaba tirando flechazos. Ah, se me van. Verga. ¡Oh! Se salen del agua. ¡Qué hermoso que es este juego! Miren esos putos detalles. Y cuando me metí a intentar agarrarlo. Todos se fueron del miedo. Está buenísimo eso. Perga. Ah, ok. Oh, ya. No sabía que podía targetear. No sabía que podía targetear. No mames. Murciélagos. Supongo que los esqueletos y los murciélagos solo salen de noche. Hay dos cofres ahí. Pero está muy sospechoso esto. No lo puedo agarrar. No lo puedo agarrar. Migue. Migue. Migue Antrax. Gracias por el pueblo. Bienvenido. Ok, acá debe haber algo interesante Para hacer Déjenme investigar esto No creo que esto sea así nomás Algo tiene que haber acá De hecho no me puedo meter esta agua, ¿no? A ver O si puedo Ay no, siento que me ahogo, ¿no? No, sí, hay un hueco ahí dentro del tronco Pero no sé qué quiere decir eso Voy a intentar Creo que no lo metí bien A ver, vamos a ver No Me equivoqué Puto árbol, déjame ver Puto árbol, en serio Si ves a Obap Podrías devolverle esto Semilla de colo Obap Acuérdense el nombre Porque yo no me voy a correr La gentilidad del bosque nos gusta ocultarnos en todo tipo de lugares Chicos, al menos que me trabe en un puzzle ocho horas No me digan cómo hacerlo Si ven que estoy media hora y no lo puedo Ahí porque Pero, no mames O sea, había ido a darme la vuelta A ver si encontraba algo más ¿Qué? ¿Nada más? Lo puedo matar Quiero esas putas Esas cosas de allá Quiero ir ahí ¿Llego saltando? No, ni en pedo Matalo y cocinalo ¿Llego saltando? ¿Qué tal, Raúl? ¿Todo bien por ahora? Súper bien Voy a intentar una vez más No, no se llegó Pensé que se podía llegar Si le tiro una explosiva ahí ¿Funcionará de algo? No, no se mueven Están súper sellados ahí ¿Cómo muevo eso? ¿Cómo llego ahí? Debe haber alguna especie de piso Que pueda usar con el imán ¿Habrá algo por acá? Lolito, lolul Gracias por el pueblo Bienvenido Vamos a ver si encuentro algo por acá Ah, puedo cortar un árbol Creo Creo que puedo cortar el árbol Pero necesito un Una hacha No tengo hacha ¿O puedo cortar esto? No creo que pueda ¿Qué es eso? ¿Una lagartija? ¡Lo agarré! Lagarto que habita en el bosque No lo parece Lo agarré Creo que sí voy a necesitar una Yo supongo que con un árbol lo puedo hacer Pero necesito un hacha de leñador Porque yo me acuerdo que cortaba árboles y pues caía O algo para mover con el imán Pero no encuentro algo que pueda servir para ello A ver, ahí hay bichos Vamos a farmear cosas Ahí hay un baúl El problema es que yo no tengo flechas Creo que me queda No, no me queda ninguna flecha Bueno, mientras que no esté el bicho ese grande Sí lo podemos matar ¡Uy! Un jabalí ¿Qué le hacen? Flecha Estaban que se divertían con el jabalí ¿Vieron? Se estaba cagando de risa ¿Por qué le pegan al pobre jabalí? Corre jabalí Verga ¡Muere! Vale, ya tengo un par de flechitas Un arco que no lo voy a coger Porque es una verga Y ojalá que esto me dé algo chévere, ¿no? Mr. Tribao, gracias por el juego Sí, tengo que hacer un layo para Zelda Ópalos Ópalos y más ópalos ¿Le puedo pegar? ¿Puedo matar a ese jabalí, no? Asumo que debería poder matar al jabalí Como perga lo mató Un flechazo a la verga ¿Dónde estás? ¿Dónde está el puto? ¡Ay! Me da peli Te está corriendo como bien Se fue Lo mato, me da pena Ya me dio pena Está ahí todo No sabe a dónde ir ¿What? Dios mío, es el jabalí de Satanás ¡Se fue! No se suicidó Se mató a la verga Pobrecito Se cruzó un portal negro Vale Bueno, ya no hay nada más por acá No encontré nada que pueda mover con el imán Hay un árbol muy grande Déjenme investigarlo a ver qué es ¿Ardillas? ¡Hola! No, no se vayan Quiero ser sus amigos ¿Otro jabalí? ¡Ay! Es un montón de jabalís ¡Verga! ¡Me asusté! ¡Se te cesa su 45! ¡Gracias por la suscripción! ¡Bienvenido al canal! ¡Muchas gracias por la suscripción! Por favor, disfruta de los pingüinos Y... No te olvides que debajo En la descripción del stream Tiene los beneficios de suscripción ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! Ya soy en México Muchas gracias por la suscripción De verdad lo aprecio un montón Quiero ver si puedo trepar acá Siento que dentro de este árbol ¡Carajo! ¡Puta planta que no me está! ¿Llego? No sé si puedo llegar ahí Ahí hay una ramita A ver No me puedo parar en la ramita y descansar ¿Qué sonó? ¿Qué cargas? Ah ¡Celular! ¡Gracias! ¡Ese es eso! No Muchas, muchas gracias por la suscripción Vale, ¿qué hacemos? Mata un jabalí Esto de hecho me va a dar comida Ah, se van a la verga ¡Oh, honguito! Son muy... ¿Qué es eso? Hay algo ahí El viejo Volvemos a vernos ¿Qué haces? No sé, no Te estoy cazando, obviamente Perdón Te ahuyenteé a todos tus bichos Pinche viejo Voy a matar eso No sé qué es ¿Es una paloma? ¿Es una paloma? Jamoncito de ave Flechas Hongos De girule Maté una paloma ¿Qué hay acá? A ver ¿Qué tal el tron? ¿Qué onda? ¿Hay algo acá? ¿Puedo prender fuego esto? A ver Acá hay una entorcha ¿Cuándo harás videos de la game? Estoy grabando IRLs Lo voy a subir uno Mañana voy a subir otro Lo que pasa es que recién tenía la computadora y podía ¿Qué pasa ahora? ¡Abo este juego! Si juntas unas cuantas puedes que ocurra algo bueno Ah verdad No he cambiado el video Estoy enamorado de ese bichito Hay que ponerle un nombre La entorcha servirá para la montaña Supongo, ¿no? Que te puede dar calor corporal ¡Ay! El cabalito tomando agüita No sé si matar uno de esos Siento que ya tengo suficiente comida Con lo de los amigos Saqué bastante chuletos Vamos a matar esto Están ahí chilling, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi amigo? ¿Por qué se murió? Por sapo ¿Para ahora es vos, Juan? No No, no, no No se ha encontrado muchos colos Ningún titubear los pelos Pobre caquita Hay que ponerles nombres ¿Palomín? Pucha, al final no pude encontrar nada como Para el El pantano ese Eso lo puedo mover con el Esperen, esperen ¿Cómo era? Igual creo que con el imán No puedo agarrar los árboles Ahora que lo pienso Porque... Oh Dime que lo puedo matar así, por favor Pobrecito Se murió muy feo ¡Ay! Se dio cuenta ¡Pobrecito! Dios mío, estoy enamorado de este juego Me he recontradistraído de lo que tenía que hacer Oh, mira Acá hay otro de estos huecos Oh, ¿puedo levantar la piedra? No, con imán supongo que no voy a poder Hay otro de estos huecos Tenía familia Ah, ¿puedo poner uno de estos? A ver, ¿puedo combinarla? Verga, me equivoqué de botón Me equivoqué de botón No quería reventarlo Perdón Perdón, perdón ¿Siguen vivos? Repetición del sufrimiento Pobre En verdad muere muy feo Y el otro se aterra, ¿no? Empieza a correr como que ¿Qué pasó con mi amigo? ¡George! ¿Qué te pasó? Ni la veo venir No sabe ni cómo se murió Bueno, por lo menos ya está junto a mi amigo de nuevo Lo que quería hacer Era, a ver Quiero ver si se puede hacer eso No estoy seguro Ah, dejar Ah, no No puedo agarrar estas cosas Pensé que se podía Dale, muchas gracias por la suscripción De verdad Al menos que Oh, a ver, a ver, a ver Dejeme probar Quiero ver si puedo hacer algo acá Eh, tonic tie Gracias por el follow Bienvenido No pasó nada Pero siento que allá hay un secreto Otro de esos bichitos Esas cositas que me dan Supuestamente me dijo que cuando tenga muchas Algo pasa Ahí está de nuevo este lugar Que no sé cómo carajo llegar Bueno, ya descubriré en algún momento cómo Bueno Bueno, vamos Estábamos yendo a Los re-distraímos Al morado Al azul Cozo Estaba para allá Vamos Creo que voy a levantar más Ah, ok Oye, si le tiro A ver, quiero Quiero probar algo bastante cruel Mira el jabalí Está ahí Fue bastante cruel lo que acabo de hacer Espera Eso es cazar Así se caza Está el viejo todavía Sí, pero hablé con el viejo ahorita Y Fui con el viejo antes Y me dijo que Me faltaban dos de los De los cosos estos Y de ahí fui con el viejo ahorita Y no me da ninguna misión Me encanta este juego, de verdad La forma en la que puedo descubrir cosas Es hermoso Monstruo Eh, no sé qué iba a pasar algo El futuro es hoy viejo Bueno, vamos Vamos yendo A ver qué pasa De paso Vamos descubriendo el juego Que ahorita Con haber caminado 10 metros Descubrí 20 cosas Que me re gustaron Quiero matar esas ardillas Ay, su amiga, ¿viste? Perdóname No quise matar a tu mami ¿Dónde estás? ¿Dónde la maté? ¿La billota fue lo que me dio la ardilla? Maté una ardilla y me dio una billota No me la puedo comer Verga ¿En serio? Maté una ardilla por una billota Suelto un cazador ¿Qué es eso? ¿Panel de abejas? Verga Aléjense Cacha, 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 cacha Cacha, cacha Cacha, cacha Cacha Cállala Ok, manzanas Me chupan un huevo Cállate un huevo Palomas Sí, pero vieron como rech... Le tiré el arma Verga No sé por qué algo me dice que le tengo que pegar a la cabeza Me dio Supongo que me puedo trepar encima Parece bien inútil, ¿no? Me parece ser un bicho muy fuerte que digamos ¡Oh! ¡Está todo torpe! No ¿Se me rompió el super arco? No le entiendo la cara ¡Oh! Ya como que reaccionó Y como ya voy a dejar de pegarme Estoy todo grandote Verga No, ya le perdí varias... ¡Oh! Metió a sus brazos ¿Y ahora con qué me vas a pegar? Sacó más brazos ¡Oh! ¿Vieron? Metió la mano en la tierra y sacó más brazos ¡Qué hermoso! Bueno, me quedó una flecha nomás ¿Ves flecha oceanía? Ok, a ver... Creo que era un flechazo esperar que se caiga, treparme encima de él y pegarle Esa era, ¿no? Creo que es así, creo que es así El problema es que ya perdí las flechas No sé hasta dónde me habrán retrocedido Hasta antes de pelear Supongo, ¿no? Vale, tengo las flechas Dime que las tengo ¡No! ¡Espera, espera! Ok, tengo las flechas Vale, vale, vale Vamos a hacer esto bien Vamos a ver si podemos matar a alguien Terga No estaba tan hostil al principio ¡Holi! Estoy acá, ven Es como que no tiene cara, ¿no? Ay, Dios mío, soy un asco No tiene cara, simplemente... O no sé si tiene cara No, sí me la dejé pegar Esa, qué pelotudo que soy Oh, sí Es una... Es solo un solo golpe Y lo dejas... Verdad ¿Me va a tirar el otro? ¿Me va a tirar el otro? ¿Me vas a tirar el otro? ¿No se cae o no se cae? Ok Vale, vale ¡Párate, Link! ¡Por favor! ¡Párate, Link! ¡Uy, Dios mío! No, no te agaches ¡Oh! Ok, ok, ok Si te la pega muy fuerte Sí te saca la mierda Cuando te la... Cuando te tira la piedra Te hace como que un corazón Pero cuando te la pega de puño Sí te saca todo No va mal, eh No va mal Lo puedo matar Le saqué la mitad, creo A ver, tercer intento Ok, pero dame chance De frente, Nafu No, no puedo fallar esa flecha No, no estaba ahí A ver, quiero ver Quiero testear Es una flecha Y se cae, ok No, me equivoqué Botón, ok, ok Tengo que hacerlo bien Nada más Es coordinación Mano, ojo Esto que tiene que tirar Los dos Ok, me pude aplastar Eso no sabía Vale, vale, vale No sabía que me podía aplastar ¿Me vas a dejar comer o no? Vale, eso es nuevo No sabía que me podía aplastar Vale Ay, no tengo tanta comida Esto me da un corazón No más Ok, vamos a cocinar Vamos a hacerme comida Y regreso a pelear Por acá hay un campamento, creo ¿Qué tal, friend? ¿Me vas a seguir o no? Uy, está molesto Oh, acá hay algo ¿Qué cosas, sapo? Otro más Claro, si me mata Se reinicia la pelea Tengo tres de esos Por acá había un campamento En ofran Empecé hace O sea No, no, no Hace mucho Sí, yo sé, chicos Que él es Link Y Zelda es la hueona Ok Ok Pero si no tengo por qué Ah, ok Son 90 de esos ¿Son 90 de esas cositas? Vale Salió mal esa comida, creo Voy a comerme ese lagarto Con pescado Y un hongo acechador A ver qué sale Vale Creo que con eso Y Con las manzanitas Hola Puto viejo Vale, vamos Segundo intento, chicos Quiero matar a esa verga Sé que puedo Todo censurado ¿Querés una abeja? Me encanta que hayan Esos bichitos, chiquitos La espalda veo que me está Siendo Cámara Tengo que comprarme Un fucking tripo Solo puedes cocinar Lo que tiene Un corazón en la esquina Ok, vamos a ver Cómo sale esto No, no me digan Qué pasa cuando Junto las cosas, chicos Déjenme Ok, veamos Despierta Me encanta porque El control vibra Muy chévere Ahora en teoría Cae, ¿no? Ok Definitivamente Ay, Dios mío Ay, sí me la dio ¿Ves? Cuando te cae la Cuando te cae el coso De madera De piedra Que te tira No te baja mucho No, no te caigas ¿Qué? Cuando te cae el coso De madera No te pega mucho De piedra Que te tira No te pega mucho Pero cuando te pego Un puñetecito Ay, Dios mío No, no seas aguafiesta Sal de acá Uy Pobrecito El pobre No tenía nada Que hacer acá Sal, eso es un mono Por favor Por favor No me mates Despiértate Link La concha De tu hermana No ¿Qué haces? Ok Lo bueno es que puedo comer Como que en pausa Es como una mini pausa No mames Justo sea No ¿Cuántas flechas me quedan? Dios mío 5 flechas 5 flechas nomás ¿Lo podré? Sí lo puedo matar Con 5 flechas No la tengo que fallar Nomás Verga Pobre arma Ahora tengo que fallar No más No ¿Cómo me diste? Es en serio Y ahora se agacha a recoger Me encacho un flecaso Me trepo en tu mierda No Me equivoqué Es en serio Que se te rompe La verga ahí No tiene mucha vida No te actives Ok Tengo que esperar Que me tire Sus brazos Para que se agache A recoger uno Y ahí le encajo El flechazo Tírame Tírame Tu puta mierda Vale Vale Ahí se va a agachar Me guardo el arco Espero que caiga Dale Caiga Caiga Lo maté Nice Rubí Vale Es un mineral común En Hiru Le dicen que contiene El poder del fuego Y se vende A altos precios No juego ahí Sasuke Hola perro No se te salió De el país No Piedernal Piedra que se emplea Para generar fuego Se rompe Tras usarla una vez Para encender una hoguera Golpeala con una Golpeala con una madera Metálica Ah arma metálica Cerca de un montón De madera Oh nice Nice ¿Ves? Me dijeron que tenía Que sacar más ropa Antes de pelearle Es táctica nomás Obviamente me demoré Porque es mi primer jefe En el juego Pero hemos salido Victoriosos Voy a guardar Buena Link Así se hace Ok Sigamos Mini jefe Bueno Mini jefe Super jefe No me desilusionen Yo acabo de matar Al bicho más difícil En la historia De los videojuegos No sean aguafistes Lucierna Dale chubis Un abrazo Espérame un segundito Verga He sudado ahí Chico Muchas gracias A los 162 Que están viendo El stream De verdad Muchas gracias A ver ¿Puedo agarrar eso? ¿Puedo agarrar Las luciernas? ¿Tienen fibra ya? Sí Tenemos 200 megas Reales Que subí ahí Debajado Hierbas de girule Ok Hay esos bichos De ahí De mierda Ok Tengo que matar Ese de un flechazo Para que no llame A sus amigos O sea Meterle un headshot No llames a nadie No llames a nadie ¿Llamaron? ¿Qué tal Sas? Que no nos jugamos Minecraft Era Uy Se llamó A un millón de personas Verga La puta lanza Son mis perras Tu raza Es mi perra Ok Hay uno por allá Antes de ir para allá Quiero Debe ser el paraíso Jugar con 200 megas Y yo en usa Jugar con un buen Quiero ver Que hay acá Este cosa Me llama la atención Por ahí sale otro De los bichines Esos bonitos No, no hay nada Vale Queda uno Creo que ya no tengo Ah, hay flechas Me encanta este puto juego Es hermoso Hay que darme más flechas El tipo tiene flechas Indefinidas Cuando me quiere pegar Ay, dame algo chévere Opa Espero que me den buen dinero Por esas mierdas No voy a romper todo No sé si puedo Oh Insectos que brillan Potencia el sigilo La caja se puede romper Creo que sí Voy a ir a ver Ok Si puedo agarrar Las luciernas Vale Contré una switch Con ridos De igual Yo sé quién Me lo gané Una no más La manera en que En cómo te distraes En este juego Con vergas Acá hay algo Sorteo una switch Ni siquiera me puedo comprar Yo una switch Quieres que sorteo Algo va a pasar acá Quiero ver si le puedo Tirar la lanza Verga La tiré súper mal Oh Hay un Hay unos explosivos Acá Que sueco Qué sueco Qué sueco Qué menino Con cosas varias Pero me he divertido mucho Ahí matando a ese jefe Y con lo de jabalí también Ok, acá hay un cofrecito Ok, dame algo chévere, por favor Flechas de fuego, ok Acá hay unos cosas para explotar Pero creo que no vale la pena gastar una fecha de fuego ahí ¿Hay algo acá atrás? Verga Quiero trepar a ver si encuentro algo ahí arriba Me encanta que esté corriendo viento Es como muy chévere eso Vale, a ver Como verga voy a ver Explotadas con las bombas ancestrales recargables Pero ¿para qué? ¿Qué hay? A ver Verga la explosión No pasa nada ¿En serio se está quemando el piso? Alas, hasta acá salpicó Ah, no, va a ser una torcha Es la pobata, perdón ¿Qué es eso? No, no, no hay nada Siento que hay algo acá Déjenme investigar y seguimos el camino No sé, Diego La verdad es que no tengo una hora para acabar Generalmente acabo como que a esta hora Pero ahorita estoy Súper divertido con este juego Acá hay algo Y quiero ir a investigar Lo quehemos en la calle Adiviné planلكo Esperanza Por Adiviné The La Oh, mira, desde acá arriba pude haber matado a los bichos de abajo. Que acabo de matar, supongo. Por acá puedo ir... Oh, ahí hay cosas. Ok, estoy en el camino igual. Creo que si trepo eso puedo ir a donde quería ir. El punto es que no sé si arriba me va a dar frío. Igual tengo la comida de chile, así que con eso voy a estar bien. Igual quiero ir para allá, que veo unos cubos. Y mi instinto Minecraft me llama. A la perra que me está abriendo el cuello. Ven, ahí hay algo. Puedo llegar ahí. ¿Llego o no llego? Sí llego, ¿no? ¡Llego! ¡Llego! ¡Gracias! Me encanta esos bichitos Es que hay que probar, hay que probar Quiero aprender a tirar las lanzas O sea, las armas Se dañan supongo cuando las tiro, ¿no? Vale, intentemos trepar, pues Escucho un puto grillo, no sé qué mierda escucho Oh, ahí está, mira Ok Por lo menos ya lo tengo ahí a la vista Déjenme investigar por acá antes de ir Hay como un pequeño pueblito y acá también hay cosas Ahí acá Ok, oh, está uno de los grandotes No tienen cosas explosivas porque yo tengo flechas de fuego Vale, déjenme analizar Ahí hay una especie de puente, ¿no? ¿Cómo uso escalera? Supongo que si de alguna forma hay un... ¿Eso es un baúl? Sí, es un baúl Quiero ese baúl Ok, como verga hago esto entonces Ah... No, verga, ¿por qué me equivoco de puto botón? ¿Me están tirando piedras, en serio? ¿Me están tirando piedras, en serio? Qué fuerte de los de todos Ay, me equivoqué la verga, man, era fecha el carajo Dale, pues se dio un abrazo Oh, mira, los chiles Eso es lo que necesito para el frío Alá, hay un... Ahí... Yo no puedo recoger la lanza Sí, se puede Ellos no pueden bajar Se me rompió el arco, el super arco que tenía Verga Vale, ok, ahora para subir tengo que romper eso Pero creo que la cagué con las flechas de fuego Ah... Puta, amo este juego, men Este juego es hermoso, man Ay, miren Pobrecito Esperen, déjenme recolectar todo abajo Y subimos ¿Qué es esto? Ah, el torche Ah, hay dos cofres, ah Escudo Ah... Quiero botar culo de mierdas que tengo acá Dos cofres Dos cofres Quiero ámbars, denme ropa, cosas geniales Flechas Flechas ¿En serio? Gasté mil flechas para ganarme cinco flechas Hola, ¿hay algo acá arriba? Vale, sigamos ¿Les gusta el juego chicos o no? ¿Se les hace entretenido? ¿O solo yo estoy acá alucinando como un hijo de puta? No entiendo por qué... No entiendo por qué... Ay, no lo dejé Es lo mejor de la Sitch Sí, estoy en la Sitch Sí, estoy en la Sitch Sí, estoy en la Sitch Verga con los arcos Pobre ¿Qué tanto avanzaste en tu primera partida? En la primera... No, en la primera no jugué la historia Solamente me puse a... A probar las armas Y rompí algunas No jugué mucho O sea, estuve medio que boludeando así Como para... Averiguar un poquito el juego Pero eso por ejemplo de los secretos No, no lo sabía ¿Me sirve de algo esto? ¿De algo me sirve esto? ¿No puedo tirar a la mierda? ¿Dónde habrá caído? Lo he hecho solo para jugarla Luego mira lo que cuesta Sí, está muy carita Está súper carita la Nintendo Switch La verdad es que solamente Piensen en comprarla Si le sobra dinero Yo me la quería comprar Pero no me alcanzaba Y... estaba deprimido Hasta que me la regalaran No, no creo que llegue hasta el pantano con eso Igual necesitaba una tabla larga Para que llegue desde esa superficie A donde estaban los cofres Ok, vamos A ver... Tengo que llegar allá Me está dando frío Me está dando frío Me había hecho mi plato especial Para el frío Estaba preparado para esto ¿Qué? ¿No? ¿No me dio nada? Pero eso... Bueno, tengo chiles, tengo chiles No pasa nada No, espera, espera Tengo que hacerme un plato Tengo que hacerme un plato con los chiles Si no me voy a morir de frío Sí, sí, sí Me había olvidado que había recogido bastantes chiles acá Ah... ¿Tengo antorcha? Sí A ver... A ver... Ah... 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 Ah, mira, ahí me da doce minutos Creo que es suficiente, ¿no? Igual voy a cocinar unos más Hacemos... Hacemos lagarto con chile ya Lagarto con chile, chicos ¡Miren lagarto ahí todos y eso! Creo que la cagué Creo que cagué esos chiles No, no me da Verga Acabé, bueno, no importa Dale, sapo, un abrazo, gracias Vale, tengo doce minutos de resistencia al frío Perfecto A ver, Limons Mira, esto, por ejemplo, me va a servir para los cofres Verga, casi me caigo Los animales los combines con las partes de los monstruos Para que te den pociones ¡Ah, ya! Como los dientes De los coboles, de los bichos esos que maté ¿No? Porque yo había recogido uno de esos dientes y decía algo como que se usa en recetas Oye, pero a mí a chile con un lagarto ahí sonaba rico ¿Lagarto del chile? Exacto, vale, vale Gracias, gracias No sé si puedo subir acá Muchos ruidos como de chancho Oye, hay que salirte los cofres Oye, hay que salirte los cofres Mira, hay que salirte los cofres Mira, hay que salirte los cofres ¿Qué pasa? No sé si puedo subir aquí Claro, yo creo que he ayudado a eso Y no mementé los cofres Bueno, es que tengo que salirte a este juego Ahora, ¿qué pasa? ¿Viste cómo se prendió y se apagaba el folleto él? La peor mecánica es que se rompan las armas No, ¿cómo va a ser mala mecánica eso? Vamos a reventar toda la verga ¡Qué puto juego hermoso! Escucho algo No sé qué eran pasos Vale, por acá había unas flechas Esto debe ser agua congelante Así que dudo Que me pueda meter ahí No creo que el juego sea tan estúpido Como para ponerte un cofre Y puedas usarlo así nomás Baja, mi guillo Si no va mal Quiero ver Cómo se ve en el stream esto Porque siento que se ve muy opaco el juego Lo veo opaco Pero eso es cosa de la capturadora Creo Ustedes lo ven bien O lo ven como muy ¿Cómo lo ven ustedes? Se ve de lujo ¿Sí? ¿Sí? Ok Vale No sé, lo veo Creo que es el monitor Que está medio opaco Vale A ver No leí lo que decía al principio Se rompió demasiado rápido Ahora más por su aspecto visual Ay, ya ¿No es así el juego? ¿O no? Coma, es así el juego Esa coma puede confundirme mucho, Requel Me encanta ese efecto Es la gotita del presemen del amor Parece un booster de Hearthstone ¿Sí? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Crea una columna de hielo sobre el agua Ah Oh, ¿y eso lo podemos usar en el pantano? Dale, Chino Muchísimas gracias por estar acá A ver Como pergues Oh ¿Qué me diste? Con ese poder Ya podrán llegar los cofres que ya no vayan así Con tres pilares máximos Ok Pobre bicho Estaba tranquilo durmiendo Mi lanza se me rompió, ¿no? ¿Cómo puedes subir la estamina O nos vamos a morir todos de las... Cuando pueda Ah, más corazones Pero no sé cómo subir más corazones O tengo algo que me dé estamina acá No, estos son materiales Ok Ok Estos pantalones están mejores Ah, después me entero Ok, ok Ya, nada más Esto era Oye, ¿no hay más misiones acá ocultas o algo? Tiene que haber algo más acá Oh, ahí hay un cofre ¿Llegó? Ah, pero acá puedo Ok ¿Qué tal, compate? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No sé qué puedo opinarme Oh, una lanza La que acabo de romper La que acabo de romper hace un ratito ¿Qué opinión tengo sobre el Pokémon? Es que no han dado ningún dato Como para decirte No, que va a estar hermoso Pero confío mucho en Game Freak Y no solamente confío en Game Freak Sino que confío En que van a tener el criterio De saber lo que significa Hacer un Pokémon para la Nintendo Switch Así que... Vamos a ver qué onda Todo bien, todo bien, compate Todo en orden Acá jugando el soldo este Que me estoy enamorando mucho De verdad está súper Súper increíble Extraño, boludo Vení a saludarme Ah, vení a saludarme Lucho, gracias por el folio Expectativas No sé Que se demoren lo que se tengan que demorar Y que hagan un juego increíble La verdad Necesito que el juego Sea Espectacular Que hagan todos los nuevos modelos De Pokémon Lo que necesito es que arranquen Desde la generación 1 Necesito eso Que arranquen desde el principio Viejo Viaje de copa No, quería hacer un gold donation De sobrevivir como streamer Quiero ver si me va a faltar el dinero Ok La nueva medalla Pokémon La diosa Gilia Se fue a la verga Se fue a la verga Ah, vamos a hacer lo de hielo acá Entonces, supuestamente Solo tengo Dos Vamos a hacer lo de hielo acá Vamos a hacer lo de hielo acá No, no me subo Verga Espero que tenga un Pokémon Y se pueda cambiar Sí, Frank O sea, va a ser un RPG Va a ser Va a ser como el Pokémon normal Vas a empezar Vas a coger tu Pokémon principal Va a ser lo mismo Ah, si ves tu mapa Y al lado del nombre del santuario Hay un dibujito de un cofre Significa que hay Todos los cofres de ese santuario Oh, eso es un buen dato Gracias O sea, acá me faltan Ah, no Ahí está el cofre Oh, ok Gracias Es un buen dato Eso sí no me voy a enterar solo nunca Vale Segundo intento Segundo intento No mames No mames Se me chispo, tío Perdóneme Perdóneme Es una fría Procura guiar prendas resistentes Pequeña recomendación Deberías tener días separados Para la suite Y otros para Hearthstone Sí, yo lo sé No, Hearthstone voy a jugar todos los días Hearthstone no lo voy a dejar de jugar Mi idea es jugar Hearthstone Desde las 6 Hasta las 11 12 O sea, unas 6 horas al día Y de ahí Pues lo que venga Ahora sí Estrato Gracias por el fuero Bienvenido Ópalo Tanto para un puto ópalo, men Dame un... no sé Llego Llego, ¿no? Ok Ah... Pues... Pues... Pues me quedan 4 minutos acá A ver, esperen Según yo Tengo el otro... Ah, está hasta el otro extremo ¿Llego? ¿Con el frío llego? No sé si llego Ya no tengo... Ya no tengo... Cae mis chiles, men No tengo nada más para el frío No tengo nada más para el frío Juega todos los días Menos jueves Juega con subs Otra cosa No sé Sí, no, no Los jueves es jueves de subs, sí Es más, no Jueves de subs también quiero hacer con Hearthstone Para jugar Hearthstone con ustedes Por ahí un mini torneo Alguna voz Tengo 4 minutos para llegar Y no morirme Che, casi ya crecieron de nuevo No, los que estaban abajo No, no voy hasta abajo Qué flojera What the fuck ¿Son de hielo? Hasta que se murió de un gol De hielo Ay, me encantó Recuerda que puede ser Transportarte Los amo Me había olvidado Vale, vale Y si no han crecido Ah, puedo verlo con esto Creo No, creo que no me da El render Para ver si han crecido Puta, pero qué flojera Ir hasta allá No mamen Puedo bajar por acá, creo A ver Vale, por acá puedo bajar Vale, vale Vamos a ver Pero mira como fallo Papus Me quedan 2 minutos Dame en paz ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué acá hay estas cosas? ¿Quién se ha muerto por acá? Un poco Coblin se ha muerto solo acá ¿Qué haces? What the fuck is that shit? Gelatina gélida ¿Otro opal? Opal, no Porque le digo opal No puedes limones Es hacer trampa No, vale Ya muere El grito que pega Dejen El bicho feo Ni siquiera voy a lootearlo ¿Qué pasó con la tabla? ¿Qué pasó con la tabla? No, no han crecido Los chiles Ay, ¿cómo voy a ser? Necesito más de esas cosas Ah, pero puedo Ah, no, sí Hay uno O sea, ya deben de ser por crecer Si paso la noche Gracias, Geu Muchísimas gracias Bienvenido Gracias, gracias Te veo después Si paso la noche Hasta la mañana Hasta la noche Hasta el medio A ver ¿Creece? Supongo, ¿no? A ver Por la lógica Pues sí Aunque Sería trampa Sería trampa Porque si no Podrías farmear De por vida Esto Supongo Verga Ok, solo tengo un chile Es que la cagué Tenía chiles Y los quemé Un puto bicho De mierda Bueno, boludearé Un poco hasta que encuentre Hasta que vuelvan a crecer Los chiles de ahí Necesito por lo menos Cinco para hacer Uno de quince minutos Veamos el mundo Oh Este todo va a ser Mi reino ¿Vas a acordar a Thousand Needles De wow Al mapa Las mil agujas Que perga acaba de sonar ¿Escucharon? Ah, ya Se me fue el efecto Que ahora sí Hay que estar Acá Las dos y veinte De la mañana Ya debería haber acabado El stream Pero es que esto Está muy bueno Ay, tenme chiles No hay forma De hacer algo Para que esto crezca No puedo regarle Echar la aguita No hay alrededor No hay cerca El camino No hay cerca No bisa Necesito No hay cerca Susan ¿Qué son las polvo de hueso? Ah, me dijeron que los animales los mezclen... A ver, vamos a mezclar sapo con cosas. A ver, si sale algo interesante. Te permite desplazarte un poco más rápido tanto al correr. Oh, recuerda que solo puedes cocinar las cosas que tienen un corazón en la esquina. Claro, claro. Pero esto también. Si ahí dice, lo puedes servir con pequeños animales. ¿Esto cuenta como pequeño animal o es solo el alamos? Y si lo cocinas con insectos... ¿Tengo insectos? Ah, tengo una luciérnada, ¿no? A ver. ¿Qué es esto? Oh, nice. Te permite morarte con un poco más de sigilo. Vale, está bueno esto, ¿eh? Me gusta. A ver, ah... Cocinarás para sacarle... Me gusta tanto... Ok, esto lo voy a cocinar así suelto. Gracias a tu... Pichotas. Fruto de seco salteado. Vale, vamos a cocinar estas cosas. El filete... Los filetes los cocino... Las piezas de maquinarias es mejor que las guardes. Eh... Guardarlas, ¿dónde? ¿Dónde las guardo? Eh... ¿Esto lo cocino solo o con cosas? Las casas... Master Chef, Perú... O sea, que no dos cocines. No, ¿cómo voy a conocer? Solo. O sea, solo el filete así. No, me equivoqué, la concha, su madre Ok, una brocheta A ver, vamos a experimentar ¿Qué decían las maneras de las células? ¿Susas ingredientes en tus platos? ¿Te ayudará a recuperar energía vital? Cosas, pero no voy a hacer cosas Ah, ok, a ver, entonces vamos a probar Filete con estas cositas ¿Qué es esto? Verga ¿Qué es esto? Ahí tiene que salir algo rico, eh A la verga, verduras salteadas sigilosas Oye, pero El filete No, esto lo tengo que hacer con insectos A ver, champiñones Con la I ordena tus materiales Ok, ok Oh, mira Ala, cinco corazones Ya no tengo filetes Connie Qué bonito Ah, sí, pues ahí abajo Ahí se ordena A ver, tengo acá Ah, ese es el Sujetar Ok ¿Puedo cocinar pollo con miel? A ver A ver Sí, sí sé que puedo cocinar solo hongos Sí lo había probado eso Carne Confitada Vigorizante Nice Me da más resistencia A ver Vamos a Cocinar con todos los hongos Alguien se puede decirle Las alas de hielo con un filete Oh, pero es que ya no tengo filete Ya me quedé Lo voy a guardar La próxima vez que tenga un filete Lo voy a hacer con eso Sorry, sorry Sorry, dragón No, no necesitas hacer sub Para que te lea Estaba muy concentrado Perdón Ok Sorry, sorry Vale No tengo filetes Sorry, se me acabaron Ahora cuando tengas Lo hago Vale Todavía no quercen los chiles Estos putos No, ya no tengo carne Quemé el pollo que tenía O sea, cociné el pollo que tenía Pedernal Ok, vamos a dar una vuelta A esperar que el chile crezca Por ahí encuentro un sapo o algo Ok Ok ¿Por qué me mudé a México? Porque me salió una opción De vivir con otros streamers Y la verdad es que siento Que acá en México Están mucho mejor las cosas Referente al gaming Y a lo que hago en internet Hay más eventos Las marcas están acá Acá está mejor En Perú no la pasaba muy bien Lo del night por tres ¿Puedes cocinar ese chile Que te queda con hongos De girúle carne Y manzana para recetas Para el frío? Ok, night ¿Solo uno nada más? Vale, vale Quiero romper estos pozos Que no los terminé de romper A ver si hay algo por acá interesante No, ¿qué haces? Una manzana Solo uno hace el efecto Solo uno Verga Y gasté cinco Para hacer un plato Qué pelotudo que soy Bueno Así se aprende Supongo Única vez que mezclé Por desesperación Fueron como dos manzanas Carne y los hongos Con un chile Si más no recuerdo Me dio como cuatro minutos Oh Ok, entonces cada chile Es como cuatro minutos De resistencia Porque yo cociné uno Con cinco chiles Y me dio como dieciséis ¿No? Que obviamente No Fueron cuatro chiles Que cociné con algo Y me dio dieciséis minutos Ok, cada chile Son cuatro minutos Entonces Interesante Todos los días Aprende algo Vale, vamos Los chiles Ok Veamos entonces A ver chile Dame todo lo que necesito Cuatro minutos y medio Plato que combina Sabores Nice Ok, tengo cuatro minutos ¿Con cuatro minutos Si me aguanto o no? ¿Para para Wankaina? Vamos a intentarlo ya Si no me sale Si no aguanto Con esos cuatro minutos Ya esperaría Que salgan los Cosos de acá Ya nazca mierda Vale, vamos A ver Hasta el segundo templo Si me aguanto Puto alguien Me salvó la vida Santuario de Soki Ok Pregunta Sé que puedes Taquear los efectos De las pociones Y comidas Por ejemplo Velocidad con resistencia Al frío Así pierdo menos tiempo En el tiempo Creo que no hay ¿Lim podría pertenecer Al mundo de Warcraft? No Un orco lo hace verga Oh, ahí vi una paloma La pude haber matado Como consejo Es que esas recetas Para el frío También te suben vida Entonces empieza En el frío Hasta que te quede Un solo corazón Ahí usas una receta Vale Eso es un buen dato Quiero Eso no lo puedo matar Eso es parte del Quería Quería probar Hace un rato Nos comimos Una paloma Quiero ir ahí arriba Así se me cae La poción Y cague todo Quiero ir ahí arriba Tengo un buen Presentimiento De subir acá Había como una piedra ¿No? Si puedo matar Esos que vuelan No, no mames En serio No es parte Visual Del este El viejo Oh, lo que me habían dicho Me da resistencia El frío Sí, me lo voy a poner Obviamente Ok Ambar Oye ¿Puedo empujar esto o no? Vale Me dio un coso Para el frío Te amo Viejo Piense que me rompía Las piernas Pongo acechador Vale Tengo dos minutos Ciego Ciego ¿Qué tal Camil? ¿Cómo estás? Tengo que también Tomarme pociones De resistencia Se me acaba el toque Corro como que Dos metros Y me canso Che Link fuera de forma Hay algo acá Ah, uno de estos Oh, miren Tiene su cofre Se cayó Uy, se fue a la mierda Quédate ahí abajo Me voy a robar tu cofre Ambar Puto zambar Ok Tengo que dejar de pelotudar ¿Dónde está el coso? Me queda un minuto, bicho No voy a pelear contigo Vete a la verga Pobrecito Ya estoy cerca Ya estoy cerca Ya estoy cerca ¿Dónde verga está él? Ah, está súper oculto este Verga Dejen molestar ¿Qué tal el bicho feo? Vale, vamos a hacer esto Y con esto Acabamos por ahí, ¿vale? Ok Ok, re fiel Pero es una carita Con la lengua por ahí ¿Por qué te queda un minuto Si la armadura Te da ese frío? Porque supongo Que se activa la oposición Supongo Mi nombre es Gadai Tú que enfrentaste mi santuario Recibe tu desafío En nombre de la diosa Vale Vale El reto de la inmovilidad A ver Échale la gotita Presiminal Dale Frank Gracias Gracias Buenas noches ¿Qué me das? Oh, ya me falta una Lo jugo es una energía potencial Cuando los golpeas Mientras estén paralizados Lo cual se transforma En energía cinética Cuando se pase el efecto Si usas bien esa energía Podrás mover efectos Grandes dimensiones Ok Vale Puedo Como que Ah Oh Verga Verga, verga, verga Ok Puedo frenar objetos Interesante Puedo haber sido Más increíble La muerte ahí, ¿no? Dale Talpax Un abrazo Claro La gente callada En el chat Y solo habla Para reírse Mi desgracia Es que no pude detenerlo Creo que estaba en Ah, está en Well done Wow ¿Cómo hice? ¿Cómo hice eso? Oh, ese puede estar más bonito Que el que tengo Verga Estos son una verga Mucho de galletas Mucho de galletas Igual casi que ni uso Los escudos No me va a matar El A ver, ¿hay algo por acá? R No puedo haber caído No puedo haber caído ahí Oh, un martillo Un martillo forjado Con hierro Está conseguido Como herramienta De trabajo Para la explotación Minera Pero también Resulta útil Como Oh, asumo Que con esto Voy a poder golpear Mejor Ah, ok, ok Ya, ya entendí Lo congelo Le doy un golpe Y con eso Digamos Como que Marco La potencia A donde va a ir Cuando lo golpeé Al momento de Desprenderse La energía cinética Que era lo que me explicaban La mierda Va a salir volando Vale No era tan Pensé que tenía que pegarle Muchas veces Por eso es que La flecha iba creciendo ¿Hay algo por acá? Siento que hay algo Escondido por acá ¿Push, no? Che, ese más Ahí A la verde Qué lindo efecto Al superar la prueba Has demostrado Que eres un verdadero Hebe Claro, Linus Claro, claro Por tanto Te haré la entrega De un símbolo De tu valor En nombre Dame Me da ya Pokémon No Lo metí Omití De casualidad Ok Tenía que ver La animación De cómo me metí A la medalla Por el culo Esteba Gracias por el fuego Con ese martillo Con cualquier arma Vas a ver Que en las montañas Son unas rocas negras Brillantes Los pegas Y te da minerales Como ámbaro Para los gorillos Incluso diamantes Oh, nice Gorila azul Oh, shit El viejo Me vas a dar esa verga Porque me lo debes Con ese último orbe de valor Ya has completado Todos los santuarios Que había en esta zona Link Ha llegado El momento De contártelo Todo Ay, shit Si te imaginas Una X en el mapa Con los santuarios En los extremos Verás el punto Donde las líneas Se cruzan Ahí es donde debes ir Ok Estaré esperando En el lugar Donde se cruzan A... ¿Dónde las... Acá? ¿No? Debe ser en el templo Del tiempo Donde quiere que vaya Si me dijo Si me dijo Que es donde se cruzan Los santuarios Estos dos Se cruzan acá Este hace una línea Por acá Si, debe ser acá De una línea Stream LGTB Ok, vamos ahí a buscar al viejo Y con eso terminamos Para ver si Si me cuenta la historia, ¿no? Me dijo que era hora de contármelo todo Verga, si me tiro acá me voy a la perga ¿Puedo bajar por acá? No, no Uy, mi cuerpo Miren la lagartija, no la pueden ver porque mi cámara la tapa Había una iguana ahí Si, Limón, si, si, eso si Pero está el templo ahí, no es necesario marcarlo Tan imbécil, no soy Ay, verga Asumo que vuelve a salir mi arco, ¿no? Espera Asumo que Si va a salir el copro abierto Ah, ya no soy el copro abierto Ah, ya no soy el copro abierto Chicos, no spoileen en el chat No sean mala onda En serio, men Dale, Sasuke, no seas boludo, men En serio Tú, men O sea, ¿cuál es la puta? A veces como, estás viendo a alguien en una película y... Ah, ese es el que matan al final, ¿no? O sea, no sean pelotudos 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 La verga No mames, Sasuke ¿Cómo no saber que es la primera vez que lo juego? Y aún así, men O sea, aún así no tiene lógica spoilear Cuando hay gente viendo el stream Con cuidadito hay que bajar Están durmiendo Quiero... ¡Oh! Y recogen sus... No, esto puede ser hermoso Quiero ver si esto funciona Esto no es el tutorial, no mames Es parte del juego Vamos a hacer el puto tutorial Verga, agarra la puta manzana Chupa un huevo a la manzana En teoría no llego allá, ¿no? Verga, ¿llego? No voy a llegar Me voy a morir acá Tira el árbol Eso estaba pensando Pero no tengo hacha Pero ahora que me dicen Que lo puedo hacer con... Lo puedo hacer con esto A ver Ok, fue más fácil de lo que pensé Igual... O sea, a ver En verdad, en verdad Tengo que... Tengo que... O sea, si crees que esto es el tutorial Es porque no sabes cómo funcionan los videojuegos Tengo que dejar de leer el chat Porque han habido muchas situaciones Que he podido descubrir Cómo hacer las cosas O sea, obviamente me iba a dar cuenta Que no iba a poder llegar ahí Y dije, ok, tengo que montar otra forma de hacerlo Y iba a intentar romper el árbol Pero estoy leyendo el chat Y es como... No, no, no ¿Qué tal chat? Sí, obviamente que me molesto ¿Cómo no me voy a molestar? ¿No puedo botar mi ropa? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ya no te llamó. Tampoco dije eso. ¡Oh, miren, chiles! El problema decidió crear la peseta definitiva. Lo voy a llamar carne con pescado picante. No solo reserva energía, sino que se mantiene caliente cuando viajo con las nevadas. ¡Ah! Hacha de leñeador. ¡Perdito! con el espacio todos los chiles que acabo va a tirar va a llegar a su casa y no va a encontrar nada y ir al templo y terminar el string hoy día ahí pero hay tantas cosas que hacer en el camino al templo si dijo algo sobre lo de las runas ¡Déjenme! Voy a robar igual su miel En serio me van a matar unas abejas, no mames Honguitos, honguitos Y de hecho mientras más avanzo en el juego O sea, cuando vayan a otros mapas Sí, toda la tarde he estado streameando Hearthstone Toda la tarde he jugado Hearthstone En la tarde he jugado Hearthstone Desde las 6 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche De ahí juego otras cosas Imagina que es la tarde Ok, la música es buen Que todo va bien Gersotone, ah Gersotone ¿Qué tal? Héroes que has superado desafíos de los santuarios Y recibido orbes de valor para aumentar la fuerza de tu ser Ya tienes 4 orbes de valor Es que da igual O sea Da igual No puedes spoilear No solamente por el streamer Sino porque Hay gente viendo O sea, hay gente que ve en un stream de un videojuego Porque quiere ver el puto videojuego Porque probablemente no tenga para comprarlo O sea, spoilear No tiene ningún sentido No tiene ningún O sea, no hay justificación No Digas lo que digas Cualquier cosa que se te ocurra mencionar No es justificación No existe justificación Más corazones o más resistencia Me llama la atención de resistencia 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 Yo creo que le voy a sacar resistencia Corazones Es muy fácil de sacar con pociones Ah, ya Bueno, corazones Haré caso Un corazón Un corazón Hice 75 templos Y me da un corazón Nada, arrepio Me tocó un mini jefe Y me dijeron No lo vas a poder matar Necesita Y le rompí el orto al bicho No mames Estoy aprendiendo a jugar el puto juego Pero no creo ser tan noob Si he hecho cosas bonitas ¿Qué haces ahí viejo? Bájame Antes vi unas cositas por acá Que quiero romper Yo también quería agarrar resistencia Les dije Creo que resistencia es mejor Pero Ya no le voy a hacer caso Vérense a la ver Ya voy a romper mi nostril tan rápido Ya voy a romper mi nostril tan rápido Ahí te enseña mecánica de canjearlo De valor por corazones o resistencias Es el tutorial, o sea que en cualquier juego Donde canjeas algo, es el tutorial porque te está enseñando Cómo canjear, no mames Es la primera parte del juego, es el inicio No es un tutorial, un tutorial es totalmente distinto Si paso esta parte y me sale, gracias por jugar en el tutorial Te regalo mi switch Gracias Charles Snake Sí, ya sé quién eres Sí, yo pregunté pero es como Sácate esto y después que lo saco yo hubiera sacado lo otro Eso no es un buen consejo Rey de Hyrule Fue hace 100 años que el cataclismo devastó mi reino Todo quedó en ruinas Y yo también caía ante su vida Sin embargo conseguí que mi espíritu lograra apertar No quise abrumarte con todo esto justo cuando despertaste Fue por eso Que asumí otra identidad para poder guiarte Discúlpame Pinche viejo Ya estás preparado para saber qué ocurrió hace 100 años La verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos ¿Qué otro personaje se llama Ganon? El demonio nació en este reino Más la malicia lo devoró y lo convirtió en lo que ves ahora Un pinche dragón gigante y horrible Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones En forma de leyendas y cuentos Sin embargo En algún momento del pasado Llegó a nuestros oídos una ominosa profecía Decía así Numerosas señales indican el retorno de Ganon Aunque el poder para enfrentarlo Yace enterrado en el reino Decidimos hacer caso a la profecía Y comenzamos a excavar por todo el reino Así fue como descubrimos múltiples reliquias Que nuestros antepasados habían diseñado Por un lado Las bestias divinas Cuatro gigantescas reliquias Que aprenderíamos a controlar Y por otro los guardianes Unos mecanismos que luchaban con voluntad propia Estos hallazgos Se ajustaban a las leyendas Que durante años habían circulado por el reino Y hablaban de un pasado remoto Remoto Decían que la princesa de la familia real Con un poder sagrado Y un caballero elegido por la espada de la leyenda Confinaron a Ganon Con la ayuda de las reliquias Hace cien años También existía una princesa con el mismo poder Y un caballero excepcional Así que decidimos replicar el plan Que habían diseñado nuestros antepasados Se copiaron Elegimos a cuatro valientes Que poseían un gran talento Y les encomendamos la difícil tarea De controlar a las bestias divinas Sí, ¿no? La princesa asumió el papel de líder Y los nombró campeones Un título digno de su encomienda Ahora que contábamos con la princesa Y los campeones Estábamos seguros de la victoria Hasta que todo valió cacahuate Sin embargo La malicia de Ganon No conocía el índice Y nos atacó de una manera Totalmente inesperada Surgió de los cimientos del castillo de Irule Y se apoderó de las bestias divinas Y de los guardianes Volviéndolos en nuestra contra Tanto los habitantes del castillo Como los cuatro campeones Perdieron la vida El caballero sufrió graves heridas Y cayó inconsciente Mientras defendía a la princesa Fue así como el cataclismo Ganon Acabó destruyendo El antiguo reino de Irule No obstante La princesa logró sobrevivir Y sola Se enfrentó a Ganon Hola, Verde Link Eres nuestra única esperanza Uy, la voz Qué rica la voz El destino de Irule Depende de ti Nice Esa princesa Es mi hija Y la celda Y el caballero Que la protegió Hasta su último aliento Ese Eres tú Link Luchaste con todas tus fuerzas Hasta casi morir Casi Te llevaron al santuario de la vida Donde estuviste dormido durante cien años La voz que oíste al despertar Y que ha estado guiándote Pertenece a Zelda Bueno, era obvio Ahora Ella sigue luchando Sin descanso En el castillo de Irule Para contener a Ganon Pero El poder de mi hija Pronto se agotará ¿Cómo le voy a ganar a alguien que se llama Ganon? ¿Se llamará Pierdon de Ganon? Nuestro enemigo quedará libre Y destruirá esta tierra En su totalidad Link Lamento mucho Tener que poner esta carga ¿Qué pasa si le dices no? Debería haber una opción de no No quiero Pero aún así Debo pedírtelo Derrota a Ganon Por favor Salva a nuestra gente Y a mi hija Uy, le voy a romper el orto a tu hija Lo que te pido No será fácil Ganon aún controla A las cuatro bestias divinas Y a los guardianes Que vigilan el castillo de Irule En tu condición actual Ir al castillo sería una temeridad No me conoces Te sugiero Que primero visites una aldea Que se encuentra hacia el este Su nombre es Kakariko Y compre de toda tu arma Ve hasta allá Y busca una mujer llamada Impa Ella sabrá guiarte Si te pierdes Usa el mapa de tu tableta Sheikah Para encontrar la aldea Kakariko Debes seguir la senda Que atraviesa los picos gemelos Y tomar la ruta del norte El rastrillo atrás Ok Ya tengo la verga esa Ahora ya podrás descender de la meseta con total seguridad Y con eso te he confiado Cuanto estaba en mi mano Cuento contigo Acabamos de acabar el tutorial chicos Acaba de acabar el tutorial Vale Derrota a Ganon de frente Quiero hablar con Impa Busca el GPS en tu smartphone ¿Dónde verga es la aldea? Por acá No No Acá está A la verga Está lejísimos ¿Cómo activaba la mierda? ¿Cómo activaba? Puta Se le acaba el coso Vale chicos Yo creo que Por hoy vamos a jugar hasta acá Creo que topamos bastante O sea desde que Bueno casi Bueno sí Prácticamente es desde que empezó Porque el primer día que jugamos Jugamos creo que media hora Nomás una hora Gracias por la vista Quiero tirarme de este precipicio Gracias repial a ti Mañana nos vemos chicos Como siempre Oye mañana creo que voy a empezar más temprano A ver si juego Arms Y de ahí le damos a Hearthstone Y en la madrugada le podemos dar a esto O al player Creo que al player Porque yo iba a jugar players con Santi Y empecé esto Y ya me envicié Y cuando Santi vino Tenían 20 minutos jugando Y no daba como Chicos ya voy a cerrar esto Un globito Mira Ya se va a romper El puto rastrío Supuestamente Muchísimas gracias por los bits No si Santi apareció Porque me avisó Pero Oh y gracias Se quiere por los 25 bits También a ti Gracias Knight No se cuantos me habrás donado Ya en total Déjeme matar Esa garza Que está ahí Pensé que se le iba a pegar Ah dos jamoncitos de ave ¿Con qué me dijeron que lo cocine? Ah con las alas De hielo Algo había visto por acá Me da muchas ganas De investigar todo el juego Es hermoso Eso decía yo Solo voy acá Ya Ok ¿Nada más? ¿Qué tal Tecno? ¿Todo bien? Eh Si se va Si O sea No se si una interfaz Pero por lo menos Acomodarlo un poquito mejor O sea En verdad no está mal Tengo que ver donde poner esto Eso es lo único que estorba Por ahí lo puedo poner acá Uy Verga Por ahí lo puedo poner acá Y Y queda No No interrumpe nada Siento que acá va a pasar algo Los enanitos ¿Cómo se llamaban los...? Algo tiene que haber acá Oh Ok Uno Ahora tengo que ir al D2 Tres Tres Puta que hermoso Estoy enamorado Los colos Los colos Quiero ponerle un nombre Igual a estas cosas Te vas a llamar Mufis Chao Mufis Vale 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 Creo que eso Fue suficiente Como por hoy día ¿No? Gracias Se quiere Por los beats Muchas muchas gracias Ok Ya les prometo que esto es lo último que voy a hacer Quiero treparme ahí a ver que hay No Verga Aunque te duela Gracias por la ganación Gracias por la ganación No vas a, no No te vas a disculpar del spoiler Pero gracias 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 por la donación Aunque te duela Aunque te duela Gracias, gracias Este juego es como Skyrim Tienes tu misión principal Vas por el camino y de repente Ves una cueva y la explotas Y también todos recuerden Ah, tenía una misión No mami, nunca tiras Que está muy bonito Pero estoy cansado Bueno, no hay nada Para hacer cerquita Así que ya creo que Llegó el momento De decir adiós Ay, no puedo ver el Takamichi Sensei Muchas gracias por el follow No sé Pues esto Gracias Takamichi No, no, ahora sí ya Chicos, mañana Voy a empezar más temprano El stream, ¿vale? Un par de horas antes De lo normal Por ahí jugamos esto O ARMS Cualquiera de los dos Y este Y a eso de las seis Le damos al Al Gerson Hasta las once Doce de la noche Y de ahí le damos En la madrugada O a esto Si no jugamos En la tarde Y al este ¿Cómo se llama? Y al Players 1 en Battleground Seguro continúa Off stream No, no, no Sí, sí Lo voy a guardar Le damos mañana Al ARMS Que está hermoso Le voy a dejar Con la música De fondo Al ARMS Que es hermoso Me quiero comprar Los Joy-Con Del ARMS Sí, con Santi Voy a bajar Al PlayerZone Bueno, chiquilines Nos vemos mañana Cancel Muchas gracias Por haber estado acá De verdad La pasé increíble Hoy día Me divertí muchísimo Fue un bonito stream Eh Buscada más Creo Nos vemos mañana ¿Vale? Sincronización Andrea Oh 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 Oh